Hoy en Jerusalem Deadline, una edición especial del 4 de julio para celebrar la maravilla de la libertad americana. Como muchos de los primeros colonos modelaron sus constituciones basándose en el pacto de Dios con los antiguos israelitas. Y una mesa redonda sobre cómo la actual nación judía se ha convertido en un faro de democracia en Oriente Medio. Todo esto y mucho más a continuación en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición del 4 de julio de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero el deseo de libertad de los colonos estadounidenses viene antes de 1776. Muchos de los colonos se veían a sí mismos como una versión moderna del antiguo Israel. Como informa Paul Strand, querían lo que Dios dio a los antiguos israelitas, libertad y librarse de los tiranos. En un desierto como este, unos 100 colonos puritanos liderados por el reverendo Thomas Hooker se dirigieron en 1636 a lo que se convirtió en Hartford, la capital de Connecticut. Era una tierra salvaje e indómita y le preguntaron a Hooker cómo debería gobernarla. Lo que predicó el 31 de mayo de 1638, como se repite en la base de esta estatua, sembró las semillas del gobierno constitucional libre en América. La idea principal del sermón de Hooker era esta. El fundamento de la autoridad se establece en primer lugar en el libre consentimiento del pueblo. Esa es la idea que ayudó a dar forma a la constitución de Connecticut, que en muchas décadas más tarde, ayudó a dar forma a la constitución americana. Por eso muchos llaman a Hooker el padre de la democracia estadounidense. Una placa dice, aquí establecieron la forma de gobierno en la que se basa la constitución actual. ¿Qué empieza? ¿Cómo? Nosotros, el pueblo. El historiador William Federer es el autor de las lecciones históricas en línea llamadas American Minute. Dice que esta idea revolucionaria del gobierno democrático llegó después de 6.000 años y creían en una forma de gobierno descendente donde Dios da todo el poder y los derechos al rey. Y es el lugar teniente de Dios que los dispensa al pueblo. Los colonialistas como Hooker le dieron la vuelta a eso. Y los fundadores de América, cuando tuvieron la oportunidad, quisieron huir de un rey y convirtieron al pueblo en el rey. Michael Medved, locutor de radio y autor de American Miracle, resumió su creencia unida. De este modo, todos tenemos el mismo Dios Todopoderoso, Soberano Último. Pero ese Dios Todopoderoso no nombra y ni designa cabezas coronadas sobre nosotros. John Hay, el primer presidente del Tribunal Supremo, dijo que el pueblo es el soberano de este país. Sin embargo, parecían unidos por una fe común. La idea de la providencia, la idea de que estaban haciendo la obra de Dios, de que este experimento americano era la última instancia en un milagro americano. Pero estos fundamentos y principios no se formaron aquí, en las colonias. Su origen fue hace mucho, en un lugar muy lejano. Para esa parte de la historia recurrimos a Chris Mitchell en Israel. Gracias, Paul. Muchos peregrinos y puritanos aplastados bajo reyes europeos querían el gobierno y la libertad que Dios dio a los antiguos israelitas. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, fue el primer caso en la historia del mundo de una nación entera sin rey. Una cosa tras otra fue revolucionaria en esta república hebrea, como que las tribus eligieran a sus propios líderes y que todas las personas fueran tratadas como iguales. Israel fue el principio del concepto de igualdad en el planeta Tierra. La república hebrea fue la primera nación sin ejército permanente. Fue la primera nación donde se enseñó a leer a todo el mundo para que todos conocieran la ley. Israel no tenía policía, no solo se enseñaba la ley a todo el mundo. Todos eran responsables de ayudar a hacer cumplir la ley. La mayoría de los cristianos coloniales comparten esta creencia crucial con los antiguos israelitas. Hay un Dios que vigila a todos, que quiere que sean justos y que les pide cuentas en el futuro. Eso crea una conciencia. Si todo el mundo en el país cree esto, se puede mantener el orden completo sin policía. Máxima libertad. Esto es lo que Thomas Hooker y otros pastores y legisladores de la Inglaterra miraban como modelo. Y luego esto se convirtió en el modelo para las otras constituciones de los estados. Con el tiempo la constitución de Estados Unidos y eso permitió que América floreciera en este increíble experimento de que el pueblo llegara a ser rey y cada ciudadano individual rindiera cuentas a Dios. Y es así como el antiguo Israel y la América colonial están vinculadas más de lo que la mayoría de la gente nunca sabría. A continuación, una mesa redonda sobre cómo Israel también quiere ser una tierra de libertad y protege la libertad dentro de sus fronteras. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel La Planta siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok, todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. La constitución de Estados Unidos fue modelada según el pacto de Dios con los antiguos israelitas. Pero ahora vemos al Israel moderno siguiendo el modelo de América, la tierra de la libertad. Aquí en Jerusalén cuelga una réplica exacta de la campana de la libertad de Estados Unidos, famosa por su inscripción del Levítico 25, proclamada libertad en toda la tierra a todos los habitantes. Ahora, ¿proclama a Israel la libertad a todos los habitantes? Hablamos de eso y más con el comentarista del Jerusalem Post, Jill Troy, y el analista de Oriente Medio de CBN, John Wagey. Así que, háblanos de ello. ¿Qué pasa con la relación de Israel y la libertad? Esta campana de la libertad no solo representa la amistad entre los Estados Unidos de América e Israel, sino las aspiraciones que compartiríamos y piensa en ello. Israel nunca ha conocido un día de paz en su vida, pero tampoco ha conocido un día sin libertad, democracia. Aquí en Oriente Medio. Es realmente extraordinario y se remonta a la Biblia porque la Biblia articula una serie de valores sobre la igualdad, sobre la virtud, sobre la justicia, sobre la rectitud, que es el núcleo de cualquier democracia. John, tengo entendido que le sorprendió un poco que los derechos individuales y la libertad se afianzaran tanto aquí en Israel, en el Israel moderno, especialmente con la forma de su primer gobierno. Si sabes, Paul, lo que me sorprendió al leer la historia de Israel moderno fue que el Todopoderoso, en su sabiduría, utilizó a socialistas laicos para fundar la nación, sobre Shimon Pérez, que justo hasta esta tarde en su vida fue el presidente de Israel y estuvo allí al principio con David Ben Gurion. Y la forma en que cortejó a su esposa y trató de persuadirla para que se casara con él era que citaba a Karl Marx, se sentaba a la luz de la luna y le citaba a Sonia Pasajes. Y yo pensé, vaya, vaya comienzo, ya sabes. Y sin embargo tenían tanto respeto por la libertad aquí. Bueno, Jill, probablemente la característica más destacada de la Declaración de Independencia de Estados Unidos es la afirmación de que todos los ciudadanos están dotados de derechos inalienables. Dios los otorga. El gobierno no debe arrebatárselos, no deben infringirlos. ¿Cree Israel en este concepto de derechos inalienables? Bueno, si lee la Declaración de Independencia de Israel, que se inspiró en gran medida en la Declaración de Independencia estadounidense, y el propio David Ben Gurion tuvo dos experiencias muy provechosas. Una en 1915, cuando encontró refugio en Estados Unidos, y dos en 1923, cuando visitó la Unión Soviética y quiso huir del modelo de la Unión Soviética y correr hacia el modelo estadounidense. Así que era una especie de socialista Jefferson-ciano, y así e inherente no solo en el ADN del pueblo judío, a través de la Biblia, porque han estado discutiendo y gritándose el uno al otro durante tantos años. Está en la democracia israelí y en la de sus habitantes. Y cuando dicen los habitantes, son muy conscientes del hecho de que va a ser un estado mayoritariamente judío. Bueno, John, hablando de esto, Israel es la única nación judía en el mundo, y sin embargo ha sido muy fuerte en la protección de la libertad religiosa, incluso para los creyentes que querrían destruir a los judíos y su religión. ¿Por qué cree que ha sido tan firme en esto, y qué significa? Bueno, creo que se remonta a la Biblia por un lado, y por otro lado, el propio pueblo judío, después de que fueron dispersados, después de que los romanos saquearon Jerusalén, y era la minoría en muchas partes del mundo, y en muchos sentidos, eran una minoría perseguida, ya fueran cristianos o musulmanes los que perseguían, tenían dos mil años de experiencia con eso. Así que creo que querían abrir un nuevo capítulo cuando se reunieron aquí, en esta tierra. Jill, a algunas personas les preocupa que la actual Casa Blanca no apoye del todo a Israel, y que esto esté envalentonando a los enemigos de Israel para atacar, y quizás incluso algún día declarar una guerra total. ¿Esta amenaza puede poner en peligro la libertad y los derechos de los ciudadanos de Israel? Mire, es parte del milagro, porque cuando se está bajo tanta presión, cuando se está rodeado de tantos enemigos, por un lado, la tendencia a sacrificar derechos simplemente en aras de la seguridad crece y crece. Y cuando tiene gente como los iraníes, pidiendo constantemente la muerte de, por cierto, el gran Satán, Estados Unidos, así como el pequeño Satán. Hay que tener muy claro quiénes son nuestros enemigos, ya que formamos parte del mundo civilizado. Es muy fácil cerrar las escotillas y dejarse llevar por el pánico. Por otro lado, Irán, Egipto, la autoridad palestina, Hamas, todos nos dan ejemplos diarios de lo horrible que es vivir bajo un régimen totalitario, y maravilloso que es vivir bajo un régimen democrático. Bueno, esto me lleva a una pregunta de seguimiento, y es que aquí tenemos este Israel de 75 años que ha sido realmente la única democracia aquí, y celebrando estos derechos individuales y la libertad y todo prosperando, la cuarta nación más feliz del mundo. ¿Cree que está cambiando algo en esta región? Bueno, obviamente no lo suficiente, y ojalá la democracia fuera más contagiosa, y ese es el tipo de epidemia que necesitamos. Pero creo que se pueden ver cambios. En primer lugar, veamos el entusiasmo de los acuerdos de Abraham y la forma en que Emiratos Árabes Unidos, que sigue siendo una dictadura, ha habido una especie de conexión cultural y entusiasmo y una apertura del comercio, en parte debido al milagro israelí. Y creo que yo llamo esto Paz Plus, cuanta más paz tengamos, más democracia tendremos, más buena voluntad tendremos, e incluso, e incluso si nos fijamos en la autoridad palestina, por toda la locura y el terrorismo y toda la deslegitimación de Israel y todo el antisemitismo, también tenemos una situación en la que los palestinos a veces van al Tribunal Supremo israelí para presentar peticiones contra Israel. John, a lo largo de sus 75 años de historia, Israel ha oscilado entre extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Ha mantenido una especie de equilibrio en lo que se refiere a los derechos individuales y libertad? Creo que sí, creo que era injerente a la gente, quieren vivir de forma diferente a las naciones que les rodean y creo que están comprometidos con ello, es una forma de vida, como usted dijo, durante 75 años, así que sí, continuarán a pesar de las amenazas de ambas partes, totalitarismo, ya sabes, recibes esas acusaciones, pero al final la gente puede decir lo que piensa. Gil, ¿qué te parece? ¿Es una especie de milagro que haya sido capaz de mantener ese equilibrio a pesar de ser muy a la izquierda o muy a la derecha? No solo es milagroso porque ha ido de izquierda a derecha, piense que unos 3 millones de judíos de todo el mundo fueron absorbidos por Israel en los últimos 75 años, muy, muy pocos de ellos venían de países democráticos, venían de los países más totalitarios del mundo, y sin embargo, creamos una democracia, la gente grita y grita, no hay democracia, y yo les grito, eso demuestra que hay democracia, ¿verdad? Porque si puedes levantarte en medio de la ciudad, en plaza, frente a la casa del presidente y gritar, no hay democracia, sigue siendo democrático. Wow, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos, un debate muy interesante, muchas gracias, comentarista Gil Troy y el analista John Waggie, y yo soy Paul Strott, CBN News, Jerusalén. Más adelante, hombres como George Washington y Thomas Jefferson no se tropezaron con la creación de la Tierra de la Libertad, estudiaron toda su vida cómo respetar la libertad en su nueva nación. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas, la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Super Libro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro íconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Super Libro. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Los padres fundadores de América no se limitaron a crear una tierra de libertad, sino que idearon una forma de gobierno para proteger a todos los ciudadanos de América. Como informa Paul Strong, esto se debe a que los padres fundadores habían estudiado cómo gobernar sabiamente. Cuando se observa el milagro de la Revolución Americana, una fórmula crítica fue el tiempo de Dios, además de los líderes elegidos para llevarla a cabo. Enseñar sobre la intensa educación y la profunda curiosidad de nuestros padres fundadores es la pasión de la autora Jenny Code. Estudiaron las civilizaciones antiguas y no me refiero solo a la historia, ya sabes, fechas y hechos y esas cosas. Estudiaron el funcionamiento de los gobiernos, estudiaron la antigua Roma, la antigua Grecia, estudiaron filosofía, cómo pensaban los hombres. Code escribió La Voz, la Revolución y la Clave para conectar mejor a nuestra generación más joven con los fundadores de Estados Unidos. El propósito de mi vida es entusiasmar a los niños con la historia y hacer que se enamoren de ella. En este libro, la autora utiliza animales parlantes para ayudar a los futuros líderes cuando son niños. Uno es un joven Benjamin Franklin que lee en profundidad sobre los antiguos líderes, carácter, virtudes y vicios. Vidas paralelas. Benjamin Franklin, 11 años. Ese era su libro favorito. ¿Has leído Las vidas de Plutarco? Acabo de leerlo para escribir este libro y es bastante complicado. El joven George Washington escribió a mano 110 principios elaborados por jesuitas sobre cómo vivir correctamente y ser un caballero. ¿Qué niño de 12 años de hoy en día crees que se tomaría el tiempo de tener un diario y escribir a mano reglas de civismo y discurso civilizado? Es decir, escribió estos principios para aprenderlos. La sociedad colonial de esta época se basaba en gran medida en las enseñanzas y la literatura del cristianismo. Los niños aprendían el abecedario basándose en personajes bíblicos. Las escuelas públicas de hoy no solo no enseñan a partir de la Biblia, sino que no enseñan lo importante que era el cristianismo para la mayoría de los padres fundadores, donde sugieren que los fundadores como Washington y Thomas Jefferson eran deístas, creyentes solo en un Dios distante y no implicado. Sin embargo, Washington declaró tras sobrevivir a una batalla en la que su abrigo fue perforado por numerosas balas y dos caballos murieron abatidos bajo él, me salvó el milagroso cuidado de la providencia, me salvó más allá de las expectativas humanas. Patrick Henry, el nombre que gritó, dame la libertad o dame la muerte, declaró, hay un Dios justo que preside los destinos de las naciones. La guerra por la libertad religiosa ocurría bajo su propio techo. El padre y el tío de Henry eran anglicanos en la iglesia estatal de Virginia. Sin embargo, su madre Sarat era un poco rebelde y se fue con este nuevo movimiento disidente del gran despertar. Ella llevaría a su hijo a escuchar a los evangelistas predicar en el primer avivamiento nacional. La experiencia le ayudó a convertirse en el poderoso orador etiquetado con el tiempo como la voz de la revolución. Su voz por la libertad y su postura contra los altos impuestos de la ley del timbre ayudaron a encender la revolución. Una década antes incluso de que declaráramos la independencia, fue el primero en alzar la voz contra la tiranía. Fue entonces cuando Sam Adams y los muchachos y los hijos de la libertad dijeron, miren a estos tipos en Virginia, tenemos que ser así de audaces. No es asombroso que una sola voz en defensa de la libertad y contra la tiranía pueda cambiar el mundo. Y se unió a muchos líderes audaces, educados, justos para ese momento en el tiempo. Comprendieron que la libertad es preciosa porque había sido oprimida, ya sabes, a lo largo de los siglos y la estudiaron. Y así porque estudiaron lo que funcionó en la historia. Podían oler a un tirano que se acercaba a 3.000 millas de distancia y estaban preparados. Mientras Cote también señala sus fracasos, como Patrick Henry poseyendo esclavos. Mostró su lucha contra la esclavitud, ya sabes, cuando dice, es un mal lamentable. No puedo justificarlo, no puedo creer que soy cristiano y sin embargo hago esto, no hay excusa. Pero le parece horrible que las escuelas reúyan a enseñar las grandes y buenas historias de las primeras décadas de Estados Unidos y de sus fundadores por su lado oscuro. Hasta el punto de que he oído recientemente que algunos programas escolares van a empezar a enseñar en 1866. Oh, vamos a saltarnos toda la fundación de nuestra nación porque es demasiado dolorosa. Cote organiza campamentos patriotas con niños y a menudo se pregunta qué ocurrirá si los niños no aprenden la historia de su nación. Dijeron, perderíamos nuestro futuro y yo dije, ¿de quién es la responsabilidad de seguir contando nuestra historia? Y saben lo que dijeron, es nuestra, así que los niños están dispuestos a poseerla, enseñémosla. Paul Strott, CBN News, Washington. La primera enmienda estaba destinada a construir un alto muro alrededor de la relación de los americanos con Dios. Vea cómo ha sido usada en su lugar para echar a Dios fuera de gran parte de la vida americana. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel, la planta, siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Un gran debate aquí en Israel gira en torno a la libertad religiosa. Paul Strong informa de cómo los padres fundadores de América protegieron las creencias religiosas de todos, separando iglesia y Estado. La constitución de Estados Unidos reside aquí, en los archivos nacionales. Su carta de derechos protege las libertades como la expresión, prensa y religión. Y dice, el Congreso no promulgará ninguna ley relativa al establecimiento de una religión. La opinión predominante hoy en día cree que eso significa que el gobierno y Dios no pueden tener nada que ver, creando así un alto muro que separa la iglesia y el Estado. Cuando los fundadores hablan de separación iglesia-Estado, tenían un contexto histórico de lo que nosotros carecemos. Reverendo Eddie Hyatt, autor de Peregrinos y Patriotas. La iglesia y el Estado se fusionaron y la iglesia utilizó el poder del Estado para imponer sus doctrinas y prácticas. Dice que ciertos gobiernos utilizaron la fuerza letal contra disidentes que querían rendir culto a su manera. Esas personas fueron perseguidas, quemados en la hoguera. Algunos les cortaron la lengua. Los fundadores no querían ese tipo de cristianismo. Y ese es el contexto que tenían para la separación de la iglesia y el Estado. Nunca fue la iglesia tomando el control del Estado. Siempre fue el Estado tomando el control de la iglesia. El autor Jerry Newcomb, que escribió el libro que hizo América, dice los fundadores se opusieron a tal fuerza. No querían tener una iglesia de América establecida a nivel nacional, como la iglesia de Inglaterra, obligando a la gente a creer en algo en lo que no creían. Thomas Jefferson escribió a los pastores preocupados en una famosa carta de 1802, asegurándoles que el gobierno no interferiría con su fe. ¿Por qué hay un muro? ¿Por qué hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado? El gobierno no va a detener las actividades religiosas. Casi 150 años, los jueces y magistrados más liberales empezaron a interpretar que el gobierno tenía que prohibir cualquier indicio de fe en cualquier institución pública o en las personas que la integraban. William Federer, autor del Daily American Minute. Y fue entonces cuando empezaron a reinterpretar esa frase para decir, no vamos a sacar la fe y a Dios y todo. Como la sentencia del Tribunal Supremo de 1980, que expulsó los 10 mandamientos de las escuelas públicas. Dijeron que los 10 mandamientos estuvieran en la pared del aula. Los niños podrían leerlos, meditarlos, venerarlos y obedecerlos. Tenemos que asegurarnos de que ese niño no diga Dios en la graduación. El abogado Jeremy Deese lucha por los derechos religiosos. Cuando el gobierno te dice lo que puedes creer es una pérdida significativa de nuestra libertad. Es irónico que los jueces digan, bueno, tenemos que mantener la separación entre iglesia y Estado. Están citando a Jefferson y Jefferson en las declaraciones dijo, todos los hombres son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Aquí está Jefferson reconociendo que creía en un creador y están usando su frase fuera de contexto para prohibir el creador. En esa misma carta, Jefferson mostró su posición. Al final de la misma, Thomas Jefferson dice, ¿podrías por favor orar a Dios por mí y yo pediré a Dios por ti? Viola la separación de la iglesia y el Estado en la misma carta que nos dio la frase. Y justo después de escribirlo, el presidente Jefferson dejó la Casa Blanca para ir al Capitolio de los Estados Unidos en ese momento. ¿En el Capitolio? En los edificios del Capitolio de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene más de 50 representaciones de los 10 mandamientos en su propio edificio. No querían una iglesia nacional, pero querían a Dios en todos sus procedimientos. Así que tuve su idea. Así que si su idea era, bueno, no debería haber ninguna referencia a Dios en nuestro gobierno. Entonces los fundadores eran absolutamente esquizofrénicos. No se referían absoluto a la separación de Dios y el gobierno. Como dijo Newcomb, aunque los fundadores hicieron de la libertad religiosa una prioridad, ciertamente no pretendían hacer de América una especie de páramo secular. Ostrott, CVN News, informando desde los archivos nacionales. Bien, esto es todo para esta edición del 4 de julio de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y acceder a los contenidos de CVN a través de CVN News y otras aplicaciones de CBN. Soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.